Hola chavos, pues en este video les voy a enseñar cómo reemplazar o cambiar el filtro de agua de tu refrigerador Samsung. Este es el que yo tengo y como ven aquí ya le está marcando la luz, que se la tiene que cambiar el filtro, ya está en rojo. Y pues lo primero que tienes que hacer es identificar dónde tiene el filtro. El mío lo tiene aquí en la parte de en medio. Como pueden ver aquí están las flechas, las flechas están alineadas y para que no tengas liqueos de agua tienes que identificar dónde está la llave del agua para cancelarla, para cerrarla. Una vez que la cierres entonces ya puedes hacer el proceso de retirar el filtro. Antes de usar el filtro nuevo aquí les doy un tip que yo hice para llenarlo, básicamente llenarlo. Puedes sumergirlo en una cubeta con agua para que se haga más rápido, lo dejas por unos 5 o 10 minutos y solito se llena. Yo lo llené manualmente. Entonces vas a poner un trapo para que cualquier liqueo de agua no se te moje el piso, no hagas un reguero y pues nada. Mira aquí están las flechas alineadas. Lo que tienes que hacer es darle vuelta para deslaquearlo. Aquí cometí un error, no sabía cómo. Tienen que estar las flechas alineadas. La flecha tiene que dar la vuelta en 360 grados. Una vez que están alineadas sale perfectamente. Sacas el filtro viejo y pues le introduces el filtro nuevo. Y el mismo proceso. Pones las flechas. Una vez que el filtro esté adentro, lo alineas con las flechas, le das vuelta igualmente para el otro lado, 360 grados y ahí ya quedó laqueado. Entonces miren, lo calé para ver que quedara muy bien y quedó perfecto. Entonces eso es todo chavos lo que tienen que hacer. Si tienen alguna pregunta de dónde conseguí los filtros o les voy a dejar un enlace por aquí. Yo los compré en Amazon. Puedes comprar los originales de Samsung que están un poquito más caros o los de otra marca que también saben muy buenos. Yo compré los de otra marca en Amazon. El paquete venía de tres. Por aquí les voy a dejar el link. Y miren, filtran el agua, la purgan como quien dice. Le sacan unos 2-3 litros y ya después de eso la luz del filtro rojo se tiene que abrir.